Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al dictamen en línea donde les presentaremos la información más relevante acontecida este jueves 10 de noviembre. El gobernador Javier Duarte de Ochoa envió al Congreso del Estado el proyecto de presupuesto estatal que contiene la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de decreto de presupuesto de egresos que el gobierno de Veracruz tiene previsto ejercer durante el año 2012 y el cual asciende a 86.675 millones de pesos, cifra que representa un incremento del 5.7% en comparación con el monto autorizado para este año. La alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, expresó que no se prevén cambios dentro del organigrama del sistema de agua y saneamiento metropolitano, luego del corte al suministro eléctrico sobre las instalaciones centrales por parte de la Comisión Federal de Electricidad. En este sentido nos parece que ha habido un buen trabajo que se ha venido desempeñando por parte del actual director, José Ruiz, y bueno, pues por nuestra parte seguiremos muy pendientes, muy atentos para que se siga haciendo un buen servicio. Me parece que está haciendo un buen papel, un buen trabajo y sobre todo, bueno, que le ha tocado heredar varias cosas, varios temas administrativos de anteriores administraciones o de anteriores gestiones y de esta manera el que en el tema del servicio de agua pues sea muy positivo. El diputado federal del PRI por Veracruz, José Yunes Orrilla, refirió que la bancada tricolor continúa brindando su respaldo a la estrategia del combate a la delincuencia que emprende el gobierno del presidente Felipe Calderón. A mí me parece que lo que acaba de declarar Human Watch Right ha dejado en claridad que no hay una estrategia consolidada y que esta estrategia particularmente ha generado de manera colateral muchos costos. Pero reitero, es un tema en el cual el partido no politiza, no quiere sacar raja. La Secretaría de Desarrollo Ambiental del Estado y Greenpeace sostuvieron una reunión encabezada por la Coordinadora de Industria y Cambio Climático, Beatriz Olivera. En la cita, la CEDEMA, que representa Víctor Alvarado Martínez y la Secretaría de Salud, acordaron compartir información sobre los casos que se han presentado de algunos padecimientos en la región y elaborar un estudio de las condiciones de la zona que rodea Laguna Verde. Este jueves, el Comité de Carnaval en Veracruz recibió el registro de las primeras candidatas a la Orden Real. La primera de ellas es la pequeña Genoveva Sandría, candidata a Reina Infantil, mientras que Itzel, Andrea García Cerna, contenderá como candidata a Reina del Carnaval. Si vayan al Carnaval, va a ser un Carnaval próspero y seguro, que disfruten de los desfiles y de sus carros alegóricos. Pues estoy muy emocionada, me da mucha emoción poder participar en una fiesta tan alegre y tan tradicional de Veracruz, ya es una de las tradiciones principales y el Carnaval más importante del país y el más alegre del mundo. Oye, ¿cómo ves que ahora es por una especie de certamen donde elegirán a la reina? Pues más que certamen, yo creo que es certamen cultural, porque para ser reina tienes que estar preparada a saber toda la historia del Carnaval. No hay fecha exacta para la reubicación de los 87 ambulantes que permanecen comercializando sus productos sobre la Alameda Díaz Mirón, expuso la directora de Desarrollo Económico en Veracruz, Fabiola Balmori Durazo. Desde Díaz Mirón lo que te puedo decir es lo que en reiteradas ocasiones hemos comentado, que el acuerdo con los 87 vendedores continúa, que por la vía del diálogo ellos están conformes con retirarse del centro de la Alameda, que se están analizando tres ubicaciones por parte de la Dirección General de Obras. Con el puente vacacional del 20 de noviembre, taxistas porteños esperan un incremento en sus corridas de hasta un 25%, así lo indicó Mario Ortiz Martínez, secretario general de la Unión de Taxistas. El porcentaje se incrementa, se llega a incrementar, fíjate que hasta de un 25%, y en fechas navideñas se llega a incrementar hasta de un 100% en las fechas altas. Pero ahorita para el puente del 20, entonces en un 25%. A ese 25%, y te aseguro que viene a alguna forma a beneficiar mucho al sector. En información nacional, el Papa Benedicto XVI preparó un viaje a México y Cuba en la primavera del 2012, que será el segundo que realice a América Latina tras su visita a Brasil en el 2007, informó hoy el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. En últimos días, los anuncios en México y Cuba informaron a las más altas personalidades civiles y religiosas de estos países. Lucas Papademos, un ex vicepresidente del Banco Central Europeo, fue designado primer ministro de Grecia el jueves, tras cuatro días de arduas negociaciones para formar un gobierno de coalición. El gobierno interino debe aprobar un acuerdo de ayuda financiera por 130 mil millones de euros, lo que significan 177 mil millones de dólares, y así consolidar la posición del endeudado país en la zona del euro. Europa está al borde de una nueva recesión ante el estancamiento de la economía en la Unión Europea, además de la falta de confianza de los mercados por la crisis de la deuda. Y si no cambia para remediarlo, advirtió hoy la Comisión Europea, esto sería el fin. Esto lo afirmó el comisario europeo de Asuntos Económicos, Oli Ren, en la representación del informe de las previsiones económicas de otoño del Ejecutivo Comunitario. Ricardo Peláez es el nuevo presidente del Club América, en su calidad de presidente operativo y consejero, sin perder su distinción como director del comité de fútbol de una televisora. Esta mañana Peláez y John de Luisa confirmaron la creación de un consejo directivo, el cual eligió operar de ceros, de ahí la determinación de hacer a un lado a Luis Roberto Alves Zague y a Alfredo Tena, removidos como vicepresidenta y director técnico respectivamente. En los espectáculos María José grabó el videoclip para el sencillo Así o más, en el que trabajó con Esquinosa Paz, a quien describió como una persona muy humilde. Es muy lindo, no se le ha subido la fama, como dicen, es un divino, un caballero, es un chavo muy humilde y muy lindo, dijo de su compañero, quien escribió el tema tras enterarse de los deseos de María José por trabajar a su lado. El nombre del cofundador de Apple, Steve Jobs, resalta entre los nominados al personaje del año de Time 2011. La propuesta fue hecha por Brian Williams, periodista de la NBC. No solo él cambió el mundo, sino que también nos ha dado de nuevo el espíritu de que algo es posible. Puedes hacer las cosas grandes o pequeñas, descanse en paz, Steve Jobs comentó. Esta ha sido la información más destacada del día, los esperamos mañana en el dictamen en línea. ¡Gracias!